Hay estilos que no pasan de moda nunca y cuando empieza el calor no podemos evitar comenzar a pensar en el mar, la playa y por tanto en el estilo marinero o navy, que es muy fácil de aplicar en tu casa aunque no vivas cerca de la costa. Lo primero que debemos tener en cuenta es que podemos conseguir un estilo navy atemporal sin necesidad de poner ningún símbolo o elemento marinero como anclas, bollas, peces o barcos, si no te convencen. Si te gustan, por supuesto, adelante con ellos. La clave principal del estilo navy es la paleta de colores que debe ser limpia. Lo más clásico es el azul marino y el blanco o incluso el blanco con el amarillo, pero cualquier combinación de tonos azules o verdes con blancos puede ser un acierto. Eso sí, lo que no puede faltar nunca es el predominio de los blancos y los beige. En cuanto a los estampados, las rayas anchas son las reinas indiscutibles, colchas, cojines, incluso estores o el papel pintado de la pared. Para los muebles, el blanco sigue siendo la mejor opción, aunque las maderas naturales y, a ser posible, de tonalidades claras y poco trabajadas, también pueden ser una buena combinación. Junto con los muebles de madera, los elementos decorativos orgánicos son esenciales. Los textos, alfombras y lámparas de ratán aportarán un toque natural que combinan genial con los acabados de hierro y los espejos, que además multiplican la luz y la amplitud. Este estilo náutico es tan clásico que si lo hacemos con cuidado, podemos conseguir combinarlo con otras tendencias como la bohemia o la industrial. La decoración marinera está muy ligada a la naturaleza, así que no te cortes a la hora de integrar las plantas y elementos naturales, como la arena o las piedras. Tienes el escenario perfecto para crear centros de mesa originales, mezclando elementos. La decoración navy se puede aplicar fácilmente y con muy buenos resultados a todas las estancias de nuestra casa. Salones, dormitorios, cocinas o baños pueden quedar de revista con una decoración marinera. Sin embargo, hay que tener una cuestión en cuenta. Si vives en zonas de clima frío, es posible que esta decoración no sea la que aporte más confort a tu salón o dormitorio, puesto que sus colores y sensaciones están enfocados a generar frescor y amplitud hacia el exterior, y es posible que no sea lo que necesite tu casa en ese caso. Si lo que buscas es transmitir limpieza, tranquilidad y unión con la naturaleza, no lo dudes y transforma tu casa para el verano con el estilo navy. ¡Gracias por ver el video!